Música Dame, dame, dame esa la más cara que estoy en larga. Estoy en larga. Ah, con que estás larga. Comprando manillas y puertas de oro. Ah, y para pagarme las cuotas que no tienes un peso. Pero larga de estatura, mijo. Déjase tan embustera, vieja. Déjase tan embustera, ¿vale? ¿Le gustas mi plata? Te amo tus zaparraños aquí. Me hace el favor y me respetas. Que yo lo que estoy comprando aquí es una pulsera de 10.000 pesos de oro que venden aquí, ¿cierto, mija? No, señora. Disculpa que no venden una pulsera de 10.000 pesos. Oye, pero qué pelada esta tan faltona, Dios mío. Mira, te voy a decir una cosa. Mi plata me la vas buscando, tú sabes que yo... Ay, se me voló esta vieja. Se me voló la madre, pero la que me va a responder es la hija. Hoy me voy con mi cuota, sí o sí. Ay, esta manilla me queda espectacular, pero... ¿Quién me va a regalar una manilla de este? A mí me la voy a quitar porque si me ponían que estás echando. Ey, pelada. La madre tuya se me voló. ¿Me respondes por mi cuota tú o me pongo modo farío o tío? Te amo que cule vendaval aquí y no copio de nada. Así que dame lo mío o vamos a ver cómo es que estamos tú y yo. Deja la bulla y vamos a negociar. Yo te voy a pagar en especie. Pero con todos los juguetes, mi hermano. Ah, te voy a pagar en especie, pero eso sí. Me regalas dos pulseras de oro, oíste. Sabes que yo soy bienvenido. Ay, sí mami, de una, mi hermano. Bueno, deje, paga la pulsera y me esperas allá, güera. Ahora que yo salga del turno, enseguida nos vamos y nos prendemos los dos bien ricos. De una, de una. ¿Tú por qué eres tan imprudente? ¿Por qué me vas a esperar aquí? Tú no estás viendo que yo estoy recién ingresada aquí, que no me ando ni uniforme. Hazme el favor, ves y espérame en la esquina, que las cosas hay que hacerlas bien hechas. ¿Qué van a pensar los patrones si me ven y que me voy contigo? Que si una cualquiera, mira, espérame allá y de ahí nos perdemos en la esquina. No vayas a voltear para atrás para no levantar sospechas. Vete, vete para la esquina, vete para la esquina. Dios mío, gracias. El amor de mi vida, Dios mío. Yo creía que se iba a comer este calamellito. Estás fumando y... Ay, virgencita. El patroncito me va a echar. Dame las pagas, pelas.